Legado del Cas, Sidium Friedrichs Talianum, a mis hermanas Cecilia, Vera, Georgina e Ileana, compartiendo aún aquellos cases y a Prince. El Cas es cotidiana estrella de entrecasa, la fruta que se bebe despacio, con fricción, y se come despacio con el mohín que el ácido de su carne imprevista produce en nuestra boca, hecha agua ante el acoso del aroma y del mordisco claro, casi beso. Es el don de los montes, un legado de selva que se resiste a irse, un árbol decidido que habita la meseta y sus patios caseros, con sus naranjos agrios, sus helechos, sus chinas renacidas, su chayotera, selva y espesura, su limonero de aromática espina. En casa de mis padres reina un árbol de cas. De todos los árboles sembrados por la mano paterna, sólo el cas sobrevivió las plagas, el rencor de la hormiga, la hazaña del gusano y del tiempo feroces. Y se yergue en el patio su follaje de himno, su claro tronco por donde el cielo baja puntual todas las tardes. Su copa sigue siendo la escalera secreta de los niños que, ocultos en su verde burbuja esplendorosa, intercambian las sorpresas del mundo. Prince tuvo algo que ver con esta sutil sobrevivencia. Prince era el perro más humano que alguna vez amé. En su rostro de pastor policía, su mirada expresaba las mil complicidades de su alma de perro milagroso. Después de doce años de caminatas plenas, juegos, peleas, custodias, pasiones apremiantes y brevísimas, aullidos a la luna, retosos en el prado, persecución a todos los gatos de este mundo, Prince se nos fue, herido por un bollero torgo. Pero como nunca quiso alejarse del barrio luminoso y de la casa, fue sepultado al pie del cas, entonces arbolillo de nada todavía. En el año siguiente, el árbol se extendió como un deseo apresurado y generoso. Sus ramas, fuertes y altas, cubiertas de miles de hojuelas diminutas y rojas, que al crecer verdecían en el patio luciente, fueron escala nueva de la tarde. Y hubo dos cosechas entre cases de aroma para calmar la sed de todos en el largo verano sin Prince, sin sus ladridos, sin su pelaje tan acariciado. Pero yo estoy segura que el árbol se estremece si le pasas la mano por su tronco plenario, y en las noches de luna, algo como un temblor de hojas jadeantes, parece recordarnos un aullido lejano en el patio de todos los recuerdos.